No, no puedo. Si puedes, pero tienes miedo. No es lógico que lo tenga. Amanda, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué? ¿Qué quieres comenzar conmigo acá ahorita? Tú no te vas a quedar aquí para siempre. Tú no has hecho nada malo. ¿Por qué eres tan inocente, Amanda? Ya para. Mírame. Me van a meter preso. Me quieren dar cadena perpetua. ¿Qué quieres? ¿Que nos casemos? ¿Vivir una historia de amor en Luriancho? ¿Eso quieres? Carlos Josué, tú no vas a entrar a la cárcel. Claro, porque la corrupción no existe. La gente es buena y cada quien hace lo que quiere. Estás usando esto de excusa como siempre. Estoy en una maldita celda. ¿Eres sorda? Me van a meter a la cárcel, Amanda, ¿entiendes? No me importa, yo no te voy a dejar solo. Y yo no te voy a arruinar la vida. Por mi culpa ya se murieron nueve niñas. Yo no te voy a fregar a ti. No podría. A ti no. ¿Entonces qué? Me vas a abandonar. Eres un cobarde. Sí. Sí, soy un cobarde. Pero es porque tú te mereces una vida de verdad. No esto. No te mereces esto, Amanda. Si te quedas conmigo, es como si también estuvieras presa. ¿Para qué? Estoy presa de que te conocí. Estoy presa de tu amor. Esa es la peor cárcel de todas. El amor. Al menos podemos ser amigos. Escúchame. Olvídate de mí. Empieza de nuevo. Todavía puedes. Lo dices como si fuera muy fácil. Lo digo... porque es... la única... salida. Amanda, si me quieres de verdad... solo vete, por favor. Amanda... vete. Lárgate ahorita. Amanda, por favor, vete. ¡Vete! Te lo suplico, ya no me das más daño. Gracias. Gracias. Si usted me lo permite, yo puedo hacer su apoyo. Por favor, Agustín, yo ya no estoy para tonterías de colegial. Yo tampoco, doña Alicia. Y no creo que sea una tontería lo que pretendo. Realmente pienso que usted y yo nos podemos entender. ¿Cuál sería el problema? El problema es que en este momento yo soy el apoyo de mi familia, el apoyo de mi casa. Y no tengo cabeza para otra cosa. Yo no puedo perder el tiempo pensando en... Pensar en darse una oportunidad no es perder el tiempo. Yo ahora lo que tengo que hacer es concentrarme en mi nuera, en mi hijo y en mi nieta por nacer. No puedo pensar en absolutamente nada más. Lo siento. Tiene usted razón. No debía hablar de... No es un buen momento. Le pido disculpas. Yo sé que tienes buenas intenciones. Pero en ese momento solo tengo cabeza para mi familia. Lo que necesito ahora es un amigo. Eso podemos ser. Amigos. Y por favor, deja de decirme, doña Delicia, que me hace sentir como la directora del colegio siendo seducida por un alumno. Como usted diga. Como diga, Delicia. Quiero negar categóricamente lo afirmado por Lorenzo Chávez. Es absolutamente falso. Y no me sorprende viniendo de un periodista inescrupuloso, un periodista caprichoso, que lo único que quiere es colgarse del buen nombre de mi abuelo. ¿Niega las pruebas presentadas en su artículo? ¿Qué pruebas? Lo único que ha presentado este señor son documentos obtenidos del ex jefe de operaciones de Siempre Bella. El culpable de la muerte de nueve niñas. No es más que un manotazo de ahogado. Uno de los documentos tiene anotaciones de puño y letra de venizadora, donde da órdenes de cortar los costos en la planta de la selva. Nosotros vamos a someter todos esos documentos a pruebas y paritajes para demostrar que esa no es la letra de mi abuelo. ¿Está diciendo que Lorenzo Chávez miente? Lo que estoy diciendo es que no voy a permitir que el buen nombre de mi empresa y de mi familia se vea manchado por un periodista inescrupuloso que responde evidentemente a intereses ocultos. ¿Qué intereses? ¿Qué está insinuando? Eso hay que preguntárselo a él. Yo no me escondo detrás de una columna periodística que presenta pruebas falsas, pruebas obtenidas ilegalmente. Yo estoy aquí dando la cara frente al país. Y como futuro presidente del Perú les digo que voy a terminar con el periodismo corrupto. Con la mano que lo mueve, se acabó. El ejercicio te salió perfecto, Yolita. Eso es porque tú eres muy buena enseñando. Si continúas así, cuando termines el colegio podrías seguir los pasos de Josefina. Sería lindo. ¿De verdad tú crees que pueda? Mi reina, yo creo que tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Además, acuérdate que ahora que ya no estás con Leticia, no hay nada que temer. No puedo creer que nos falte tan poquito. Yo terminaré mi corto de medias y tú sacarás tu diploma de secundaria completa. Ay, sí, me parece mentira. Y todo se lo debemos a Betty. Deberíamos agradecerle, ¿no? Y ir a visitarla. Sí. Bueno, vamos a seguir haciendo estos ejercicios de álgebra. Ajá. Aquí un poquito de café con leche para despertar la mente. Ahora que aboná, tomo mi amor. ¿Qué es? Gracias, yoyelitas. Voy a ver quién es. Un segundito. Yolita, ¿todavía estudiando? ¿Te olvidaste que teníamos que preparar la entrevista para mi candidatura al Congreso? Disculpa, Pepe, es que se nos pasó la hora estudiando. Ya se vienen los exámenes finales para pasar de grado. Sí, pues a ustedes por estudiar se les olvida la familia, ¿no? Tu mamá está muy deprimida por tu culpa. Ay, por favor, no hablemos de esto en este momento. Dice que ya ni siquiera se puede levantar de la cama por tu culpa. Ella dio todo por ti, se sacrificó. ¿Y así le pagas?